Sí. ¿Sabes que yo también canto en mi webcam todos los días? Claro, ahora entiendo por qué te has quedado sin vecinos. Pues no, listo. Porque la webcam la tengo en el ordenador de mi camerino. La tengo encendida todo el día y cuando me apetece pues me pongo a cantar, a bailar, a leer cuentos... Ya, pero ¿y cuando te cambias de ropa qué? También, pero la gente me promete que no mira. Madre mía, madre mía. ¿Quieres verla? ¿Eh? Chispi, ¿puedes pinchar mi webcam en la pantalla cara, por favor, la de mi camerino? A ver. Mira. Pero esta no es Hortensia, ¿ha amordazada? Mierda. No, no, ¿qué va? ¿Cómo que no? ¿Qué sí cojones? ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué has hecho con ella? Chispi, quita eso ya, que es privado. ¿Eh? Pero hombre. Gracias. Pero Patricia, a ver, ¿se puede saber por qué has amordazado a la pobre Hortensia? Por favor, que alguien vaya a sacarla de allí. Pobre mujer. Miki, es que el viernes se río muy poco. Madre mía. ¿Puedo, puedo, 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 puedo? ¿Qué te he dicho que sí? Ay, perdona, me he quedado ahí. Es que es la costumbre. Chispi, pincha mi webcam, por favor. A ver. Pincha. Mira. Bueno, pues este es el camerino de Patricia. Y lo mejor, chavales, estas son sus bragas. Por 50 euros podéis tocarlas. No, 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 no. Joder, 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 Albertito, el negocio que tiene montado el tío, míralo. Y parecía tonto cuando lo encontramos pidiendo ahí en el metro, ¿eh? Mira, mira, qué negocio tiene montado. Maldito Soso. Ahora vengo. ¿Eh? Tranquila, no, no, tranquila, 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 tómate tu tiempo. Vale, vale, vale. Y que te quede bien claro que estas no son mis bragas. Ya lo sé, si son de mi abuela, pero para verlas tú ya tienes que pagar por adelantado. Pues la próxima vez que hagas negocios a mi costa vas a tener que sacar el calendario a pasear, que tiene un 90% de los beneficios. El talonario, talonario se dice. Me da igual, lo que sea. Y tú tira, tira, que como me enfade te bajo el sueldo. Me pagas en gusanitos, tampoco... Pues eso. Madre mía, Miki, de verdad. A ver cómo me han dejado estos pintamonas el camerino. Chispi, Chispi, por favor, pincha en mi webcam, bonita. A ver, venga, pincha a ver lo que es. Ya. Bueno. Un momento, Patricia, este es Pocoyo. Este es Pocoyo, ¿no? ¿Estás preparándote una cena romántica, Pocoyo? Ay, Dios mío. Sí, bueno, es que hoy hacemos dos meses, Miki. Pues mira, ya es más de la edad que tiene él. ¿Qué te parece? Oye, no juzgues nuestro amor, ¿vale? Y apágame la cámara ya, que queremos llevarlo en secreto. Madre mía.